¡Sí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te gusta que te la meta, ¿verdad? ¡Sí! ¡Está buenísima! ¡Sí! 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 Hola, Eduard. Hola, Millie. ¿Esperas a Ruth? Sí, salí antes del trabajo y quería llevarla de picnic. Pues suena que está a punto de terminar. ¡Dispara esa venida de vaquero sobre mi cara! ¿Me veo bien? Sí, excelente, excelente. Gracias. Eduard, ¿te importaría si te hago una pregunta? Ah, no, hazla. ¿Estás bien con que tu novia se coja 15 tipos a diario y que le paguen por eso? Ah, y también mi trabajo es un asco. Ay, no, no, pero tú repara zapatos. ¡Eddie! Hola, querida. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Pues salí antes del trabajo y quería llevarte a pasear por el arroyo. Ay, tu aliento es... Uf, es que me acaban de pedir una mamada. Ah, está bien, está bien. Oye, te traje flores. Son hermosas. Sí, corre. ¿No te parece que tengo el mejor novio, Millie? Con honestidad, no tengo ni puta idea. ¡Adiós! Ah, oye, Ruthie, Clyde Hodgkins quería venir más tarde. ¿Y qué quiere? Creo que un anal. Ay, cielo, podremos comprar tu cinturón nuevo para la iglesia. Ay, me encantaría. ¡Ya lo sé! ¿Hay problemas si es a las 5.30? Ah, no sé. Funciona. O dime la hora del compromiso. Ah, es que esto no es como un consultorio dental, ¿sí, Edward? Él solo viene cuando le dan ganas de meter su pene en un culo. Ah, bueno, entonces 5.30. Sí. 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 Gracias por ver el video.